Música Derivado de las acciones implementadas para combatir el robo de hidrocarburos en la entidad poblana, durante el fin de semana elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron ubicar y asegurar en distintos puntos del estado dos unidades que presuntamente eran utilizadas para trasladar combustible de dudosa procedencia. En total fueron recuperados 20.800 litros de combustible. Sobre la calle 10 Oriente de la Colonia San Mateo Mendizábal, ubicada en el municipio de Amozoc, elementos estatales detectaron una pipa Frechtliner color blanco, misma que despedía un fuerte olor a gasolina. Por tal motivo, los uniformados estatales procedieron a realizar una revisión a la unidad, constatando que contenía 20.000 litros de hidrocarburo presuntamente obtenido de manera ilícita. Asimismo, en un camino de terracería que conduce a la comunidad de La Cima, en el municipio de Nopalucan de la Granja, uniformados estatales localizaron abandonada una camioneta Ford color rojo con placas de Oaxaca, en la que se hallaron tres contenedores, dos vacíos y uno abastecido con aproximadamente 800 litros de gasolina. De esta forma, las unidades y el combustible fueron puestos a disposición de las autoridades federales competentes, quienes darán seguimiento al caso. Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reafirma su compromiso de prevenir y combatir el robo de hidrocarburo en la entidad poblana.